No, a ver si ya esta, ahi estamos. Ok. Hombre. Y no me sale la Echo. La Echo a la Neko. A ver que arreglo se hizo este maje. Bien hecho Ari, bien hecho Ari. Bien. Bien. Bien men. Preciosa victoria, preciosa victoria. Preciosa victoria. Ya tenemos clip, ahí esta el clip de hoy.